Vamos, pupi. Ay, ya, ay, ya, calma, pupi, ya. Ay, vecinita. Ay, qué alegría verla, cómo me le va. Pues, ahí será bien. Gracias. No me diga que está igual que yo. ¿Cómo así? Aburrida. Ay, aburrida de este conjunto. No, no, es que la administración está cada vez peor, mija. Ay, pues, yo no veo que pase nada. Ay, no, pues, es que precisamente por eso. Es que aquí no pasa nada. No, es que la gente está haciendo lo que se les da la gana. No, no, no. ¿Y el administrador dónde está? Por ninguna parte. Esto está hecho un muladar. Es que no hay nadie que eduque a esta gente. Pero eso sí, para cobrar la cuota de administración ahí están pendientes. Y bien cara que es, ¿no? Ay. Porque esto es un robo, mija. Qué pena, qué pena, doña Lucía. Pero es que voy de afuera. Ay, sí, sí, mija. Que esté bien, hasta luego. Sí, hasta luego. Ay, pero, Florecita. No echen saco roto lo que le acabo de decir, mija. Chao, piénselo. Ay, Pupi, ¿qué hiciste? Ay, vamos, vamos, Pupi, vamos. Sí, mi amor. Bueno, se me hace tarde. Es que se me hizo tarde. Que le vaya bien, mi hijo. Dios lo bendiga. Sí, no se le olvide pagar esos recibos, ¿oyó? No, tranquilo, tranquilo. Listo, mi amor. Ay, 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 ay. 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 Yo no sé qué me pasó, mire. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, 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 ya voy. Un momento, un momento. Voy a llamar por teléfonos. Esperen, hijo, tranquilo. Tranquilo, hijo. ¿Qué pasó, don José? Chavirita, mija. Ay, mija, usted no se imagina lo que pasó. ¿Qué pasó, doña Lucía? Ay, no, el señor de la casa 35. Ay, yo estiró la pata. ¿Don Fausto? No, la pata. No, sí, es que él se llama don Fausto. Ay, bueno, no, 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 yo no sé cómo se llama ni me interesa. Pero eso sí, mamita, se lo llevaron en ambulancia y todo. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasaría? Ay, no, iba como muerto. ¿De verdad? Sí, para mí iba más muerto que vivo. Ay, no, Dios mío, pobre don Fausto. ¿Y qué, qué fue lo que pasó? Ay, no, no tengo la menor idea. Ay, mi hijita, ni que yo fuera la más chismosa, pues, del conjunto para sabérmelas todas. Ya. Sí, señora, qué pena. Ajá. Vamos, pupi. Y cambiando de tema, mamita. Ay, a su mercedo se le está haciendo como tarde para ir a trabajar. ¿Cómo, doña Lucía? Bueno, mi hijito, vamos a trabajar, deja el chisme. Ay, mamita, yo tengo entendido que la entrada a la administración es a las ocho de la mañana. Y, uy, ya son las ocho pasadas. ¿Perdón? Ay, yo no lo digo por mí, lo digo por la gente de este conjunto que es tan chismosa que van y le llevan el cuento a don Manuel. Mmm, ya. Doña Lucía, usted no se preocupe. ¿Cómo le parece que don Manuel me dio permiso para llegar un poquito tarde hoy? Ah, sí, le dio permiso. Sí, señora. ¿Cómo le parece que sí me dio permiso? Ah, con razón. ¿Con razón qué, doña Lucía? No, digo que es que por eso la administración está como está. Lo que nos hace falta es un administrador. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Ando del camino despacio, pero sin dudar. Entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle la historia al final. No consigo fingir que no fue nada para mí. Oye, así eran las cosas en ese conjunto. El que más debía era el que más molestaba. Es que mantener a tanta gente contenta es bastante difícil. Y más cuando de convivencia se trata. Exactamente. Y para todos los problemas que había en ese conjunto, siempre había un culpable. Y ese era yo. Que si las basuras, que si los perros, que si los escándalos. Como si yo fuera el culpable de la falta de cultura de la gente. En eso sí tienes toda la razón. Tu obligación era administrar, no educar. Claro que eso no era lo que pensaban todos los vecinos. En especial, doña Lucía. Sí, una señora bastante difícil de tratar. No, es que ella criticaba hasta lo que hacía. Y lo peor era que cuando iba a hablar con ella, siempre estaba de mal genio. Entonces, ¿cómo fue? Fue por una de esas minas quiebrapatas. Ay, no. ¿Minas quiebrapatas? ¿Aquí en el conjunto? Ay, Dios mío, ¿en qué lugar estamos viviendo? Por Dios. Flor, Flor, me refiero a la otra clase de minas. Me refiero a esas bellezas que hacen esas mascotas en este conjunto. Ah, usted se refiere a la mierda. Sí, 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 a eso precisamente. Y es que estaba justo a la entrada de la puerta de mi casa. Ay, es el colmo. ¿Qué estará pensando esa señora? ¿Qué tal la irresponsabilidad? Ella cree que uno tiene que andarle oliendo las porquerías que hace su perro y además andar desnarizándose por toda la miércoles que está haciendo el perro a cada paso. ¿Señora? ¿Cuál señora, Flor? Pues, ¿cuál va a ser? Ay, la señora Lucía, la vieja esa. No, 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 no. Es que si ella hiciera así de bien recoger la porquería de su perro como anda hablando mal de la gente, ay, sería adivino. Con que todo es culpa de esa señora Lucía, ¿no? Uy. Sí, es que ¿acaso no la vio esta mañana? Ella andaba en su jardín. No, yo no la vi. Yo no la vi para nada y además tampoco sabía que ella era la culpable de esto. Uy, Dios mío, es que, mire, cuando Fausto se entere por culpa de quien anda casi postrado en una cama, ya va a ver esa señora Lucía lo que le corre pierna arriba. Yo sí decía que tanta cochinada no podía venir de otra persona. ¡Claro, tenía que ser ella! ¿Para dónde va, mijo? Me voy a ponerle punto final a esto, mire. Yo no puedo permitir que esa señora nos siga llenando el conjunto de pura miércoles. Ay, pero usted no puede salir así, Fausto, por Dios. Como sea, si se ha arrastrado, tengo que ir a la administración a contarle a ese señor que por culpa de esa vieja me tengo esa pata así. Ayúdeme en lo que vaya a hacer. Mire, mire, tranquilo, que usted sí no puede caminar. Déjeme, yo hablo con don Manuel, ¿sí? Mi amor, discúlpeme. ¿Cuántas veces ha ido a hablar con don... con don Manuel ese? ¿Y qué ha pasado? Nada. Me disculpa, pero ese señor la pasó por la caja. Yo sí le voy a enseñar que aquí lo que necesitamos es mano dura. Ya, cámine me llega. Sí, sí, sí. Vamos, me tiene que llevar. Es que, mi amor, esto no tiene derecho a suceder. Esto no tiene por qué pasar. Don Fausto, qué alegría verlo, qué bueno que esté bien. Sí, señorita, ¿le parece muy bien tener una pata de palo? Estoy muy bien, sí, señora. Qué pena, yo eso lo decía. Fausto, estábamos muy preocupados por usted. Sí, don Manuel, se les nota que se preocuparon muchísimo. Por eso fueron a averiguar qué me había pasado. No, señor, eso no es así, vea. O sea, nosotros averiguamos... Todo eso es por culpa de usted, señorita, lo que me pasó. Fausto, por favor. Pero, mi amor, sí es cierto. A mí lo que me pasó es por culpa de este señor que se llama Disque, el administrador del conjunto residencial. No, un momentico, don Fausto. Dígame, ¿qué tengo que ver yo con lo que le pasó a usted? Dígame, ¿ah? Todo, don Manuel. ¿Cuántas veces mi señor ha venido a quejarse aquí de las cochinadas que dejan los perros en la puerta de mi casa? Y no ha pasado nada. Eso no es así, señor. Yo mismo he impuesto multas y sanciones a los propietarios que no recogen los desechos de sus mascotas. Lo he hecho, señor. Sí, señor, eso se nota. Por eso es que doña Lucía está convencida que el baño de los perros es la puerta de mi casa, sí, señor. ¿Doña Lucía? Le han hecho alto caso, don Manuel. ¿Don Fausto, doña Lucía? Sí, señorita, doña Lucía. Por culpa de esas señoras que tengo mi pata rota y por culpa de ese chandoso que tiene de mascota. Por lo visto, no era la primera vez que doña Lucía y don Fausto tenían problemas, ¿no? No, Sebastián. El problema de doña Lucía hasta ese momento no era con don Fausto, sino conmigo. ¿Contigo? ¿Y por qué? Claro, porque doña Lucía quería ser administradora del conjunto y como la asamblea me había escogido a mí, pero yo de eso no tenía la culpa. Claro, y por eso para doña Lucía la mejor manera de desacreditar tu trabajo ante los demás era creando conflicto y haciéndote enemigos. Claro que sí, Andrea. Afectando las zonas comunes. Así dañaba la imagen del conjunto. Y como los jardines eran el baño preferido de su mascota, pues ustedes ya se imaginarán cómo permanece ese lugar. ¿Y entonces qué, don Manuel? Mientras alguien habla con esa señora nos vamos a seguir partiendo las patas. Cada vez que le provoque dar una vuelta con su chandoso, qué belleza de administración tenemos, ¿no? No, don Fausto, por favor, cálmese. Mire, yo le prometo que voy a hablar personalmente con doña Lucía de ese asunto. Usted no me prometa nada que esto ya le quedó grande, pero yo sí le voy a mostrar a usted cómo es la administración que se debe llevar, ¿oyó? Así me toque a mí mismo hacerlo, yo lo voy a hacer porque a mí no me tiembla la mano. ¿Cómo así, don Fausto? Sí, señora, así me toque a mí uno por uno de esos chandosos a acabarlo, lo voy a hacer. En especial con la chanda de esa señora, con la mascota de ella. No, 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 pupi, eso no se hace, no, no. Se anda asquerosa. Deberían de acabar de una vez por todas, ¿ah? Pero, mi amor, mire cómo tienen los parques, ya uno no se puede tirar a un pato. ¿Ah? ¿Ahí están todos los... Ah, ¿es usted? Sí, soy yo. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema con mi perrito? Fausto, deje así, camine para la casa, mijo. Es que, mi amor, hace mucho rato que yo me quería encontrar con esta chanda. Ay, ¿chanda? Más chanda será usted. Le recuerdo que mi pupi es una perrita de pedigrí. Ay, vamos, pupi, no perdamos el tiempo, nosotros no tenemos nada de qué hablar. Además, aquí apesta. Claro que apesta, ¿cómo no va a apestar con esas bellezas que hace su perro? Pues, tiene que oler a feo. Ay, no, pues, como si el señor cuando saliera del baño dejara oliendo a Jazmín. Ay, qué tal. Camine para la casa, Fausto. Mire, deje que don Manuel se encargue de esta señora, usted no tiene por qué desgastarse, mijo, vamos. Ay, sí, 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 hágale caso a su mujercita, váyase. Ay, yo tampoco me tengo que desgastar con cierta gentuza. Oiga, ¿y es que piensa dejar eso así? ¿Ah? ¿Qué? ¿Usted qué piensa? ¿Que yo estoy muy feliz mirándole la cara a usted? No sea ilusa. Lo que hay que hacer es recojar ese regalito o lo va a dejar como dejó esta mañana otro en mi casa. ¿En su casa? Sí, señora, en mi casa. Usted lo dejó ahí. Vea, señora, sea decente una vez. Vea, recoja eso. Pasa otro vecino y se va de cabeza contra el planeta. Ah, bueno, y si tanto le preocupa, ¿por qué no lo recogió usted? ¿Por qué lo voy a recoger yo si es que ese chandoso no es mío? Ah, pues le recuerdo al señor que este no es su jardín. Ah, esto es una zona común. Y lo que haga mi pupi o no, no es cosa que a usted le interese. No se ha metido. Ah, soy. Yo puedo ser metido, pero usted es una vieja cochina. ¿O yo? Y de su chandoso mejor ni hablemos. Eso ya es historia. Ah, ¿me está amenazando? Ah, ¿usted qué cree? ¿Me está amenazando? ¿Usted qué cree? Sí, 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 me está. ¡A ver, Topi! ¡Puqui, cálmese, papuqui! ¿A usted cómo se le ocurre que él se va a ir por ahí a matar cuanto perro se encuentra? Pues, don Manuel, la verdad es que lo dijo tan en serio que yo creería que es capaz. No, lo que pasa es que cuando dijo eso sin duda estaba de mal genio y uno cuando tiene rabia pues dice cualquier barbaridad. Pues sí, pero es que una persona con una pierna partida pues se le puede dañar el corazón. Pero no ha don Fausto, él es un caballero. Bueno, ya dirá, qué pena, pero tengo que ir a revisar las porterías. Don Manuel, por favor no echen saco roto lo que acabó de pasar, ¿sí? Vea, yo conozco muchos caballeros pero los caballeros también cometen errores y graves. Muérdelo. Yo lo acabo a punta de muleta a este perro chatoso. Muérdelo a otra pata para caerse en pared. ¡Enfanto! ¡Camin, para la casa hay que no más! ¡Eso, vamos, Topi! No, mi amor, yo no me pierdo la oportunidad de caer con este chatoso. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Quién acaba primero con quién? ¡Vamos, Popi! ¡Ata, ata, ata! ¡Puqui, Popi! ¡Ata, ata, 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 ata! ¡Ay, bien hecho que se vaya lejos! ¡Ata, ata, 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 ata! ¡Ay, mi pierna! ¡Mi pierna! ¿Solo? ¿Lo dejó salir solo? ¡Pero qué como es de bruto! ¡Ah! Si algo le lleva a pasar a mi... Lucía, por favor, cálmese y cuénteme qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que este celador es un inútil? ¡Un bueno para nada! Que ni siquiera sirve para cerrar una puerta. José, váyase para la portería, yo me encargo. ¡Vaya, vaya! Claro que usted se tiene que hacer cargo porque usted tiene que responder por todo lo que está pasando. Lucía, pero cuénteme, ¿qué es lo que está pasando, por favor? Mi bebé. Mi bebé se perdió. ¿Su bebé? Dejaron abierta la puerta de la portería y mi bebé se salió. Esto es terrible, doña Lucía. Yo no sabía que usted tenía una bebé. Por favor, dígame, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo es? ¿Qué ropita tenía, doña Lucía? ¡José, venga, hombre, que se perdió la bebé, doña Lucía! ¡Muévase! ¡Ay, no! ¡Usted es una tragedia! ¡Ay, a mi bebé! ¡Algo, mi bebé! No, es que por poco se me sale el corazón de la angustia en ese momento. Con razón, doña Lucía estaba que mataba a José. Es que yo en su lugar, mucho cualquiera, hubiera matado y comido del muerto. Pero, ¿tanto así, Manuel? Claro. Solo de pensar que un bebé se sale para la calle me ha podido pasar cualquier cosa. ¿Tú no caíste en cuenta que se trataba de la perra de doña Lucía? No, yo con el susto que tenía en ese momento no podía pensar en nada. Y además, como doña Lucía no hacía sino gritar que mi bebé, que mi niña, que mi ternura, que mi cielito, pues, a mí nunca se me ocurrió que se trataba de la perra de doña Lucía. Yo siempre pensé que era, se trataba de un bebé. Lucía, avísele a todo el mundo lo que está sucediendo por radio y que nos informen si la han visto en algún lado. Vaya, muévase. Doña Lucía, cuénteme, ¿cómo estaba vestida la bebé? No, no, no tenía nada puesto porque justamente hoy me mandé lavar su ropita. No lo puedo creer, tiene que tener, acuérdese, una rusita, una camisita, alguna cosa. Sí, 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 un collar, un collar rojito, sí. Tenía una, una placa con la dirección y su nombre. Pupi. ¿Pupi? Sí, sí, ay, así se llama, acuérdese, don Manuel, mi bebé. Usted la conoce, ella es blanquita, peludita, finita, de pili gris, sí, ay, Pupi, usted conoce a mi perrita. Claro, estamos hablando de la que está perdida de su perrita. Pues, sí, ¿qué más va a hacer, ah? Sí, 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 lo siento, su perrita, Dios mío, ¿dónde estará? Sí, no, yo ya la estuve buscando y todo es por culpa de la ineficiencia de los vigilantes. No, 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 es que, ¿por qué no cerraron la puerta? Yo ya la estuve buscando por la manzana, por ahí, buscándola y se puede perder, y todo por culpa del viejo ese Fausto que me la asustó y la sacó corriendo. ¿Fausto? Sí. Qué pena, doña Lucía, lo siento mucho. Sí, pero no lo sienta tanto, ¿ah? Porque si mi perrita se pierde, la administración me la tiene que pagar. ¿Cómo? Sí, así como lo que, usted me la tiene que pagar. Ay, esto ya lo sé. ¡Cálmense que así no podemos continuar! ¡Ya, cálmense! Ay, por fin, por fin estamos de acuerdo, así no podemos continuar. Ah, porque nosotros, nosotros no podemos seguir de brazos cruzados mientras que nuestro conjunto se está cayendo a pedazos. Ah, sí, es que es la verdad. Porque lo que pasó con mi perrito, que se perdió, y aquí nadie, nadie ha sido capaz de responder por pipupi. Ah, si no me han respondido a mí por mi pata, ¿qué le van a responder por su chandosa? Mi perrita. Está bien, perrita. A ver, yo muy claramente les dije a ustedes que esta clase de asuntos es al control de la administración. No podemos seguir pagando, no podemos pagar por todas las cosas que les pasan a ustedes si nosotros no tenemos la culpa, por favor. Eso, eso, lávese las manos. ¡Judas! Si se dan cuenta, señores, la clase de administrador que tenemos es un Judas. ¡Judas! ¡Judas! Así es. Señores, por favor, ya. No me corté por nada. Además, no podemos seguir permitiendo que este administrador siga manejando nuestro conjunto como si fuera el patio trasero de su casa. Doña Lucía. ¿Sabes que es verdad? Es verdad, porque lo que está pasando aquí es sumamente grave porque a mi pupi, a mi pupi la dejaron salir sin ley, sin Dios por ahí, por la calle y eso mismo, eso mismo le puede ocurrir a cualquier niño de este conjunto. nuestros niños están en peligro mientras tenga el manto don Manuel. ¿Sí o no? Sí, así es. No, no, no. No, un momento, un momento, doña Lucía, eso no es así, usted no puede comparar un perro con un niño, por Dios. es lo mismo. Es que esta administración no tiene control, las puertas de la portería permanecen abiertas de par en par y los vigilantes ¿dónde están? ¿Durmiendo? No, detrás de las faldas, de las celulas que ayudan en las casas. ¿Y el administrador? Por ninguna parte. Bueno, ¿qué proponen ustedes? Don Manuel, ¿usted qué está haciendo? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. porque créanme que yo hice mi mayor esfuerzo para realizar un excelente trabajo, pero la comunidad no lo tomó así. No, pero tú no podías dar tu brazo a torcer. Manuel, lo que estaba sucediendo en este lugar era una completa injusticia. Exacto, y no lo podías permitir, no podías bajar la guardia. Lo único que yo quería en ese momento era salir corriendo y... hacer lo que la gente quería y ya. A ver, ¿y qué era lo que la gente quería que te hicieras? Señores, por favor, ya les dije que la situación financiera del conjunto no es la mejor. En este momento nadie está hablando de dinero, don Manuel, de eso hablamos después, ¿no es cierto? Sí, sí. Don Fausto, hágame en favor, dígame. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Por favor, dígame qué puedo hacer para que hablemos como gente civilizada. civilizada. Ay, ya, ya que lo pregunta, don Manuel. Tranquilo, yo le voy a responder. ¿Usted? No me imagino. Ay, no se imagine nada, Yadirita. Tranquila, mamita, que ya va a entender. A ver, don Manuel, usted debería renunciar inmediatamente de la administración de la administración de este conjunto. ¿Qué, qué? Al fin estamos de acuerdo, mi señora, que renuncie. Ahora sí están de acuerdo. Sí, señora, don Manuel debe renunciar inmediatamente. Claro, no podemos seguir. Sí, sí, sí. No podemos seguir con este administrador. Ajá, que pueda seguir haciendo lo que se le dé la gana a costa nuestra. No, no, no. ¡Qué renuncia! Bueno, ya, 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 suficiente. No, mamá, ¿usted qué va a hacer? Lo que ellos quieren. Yo no quiero seguir trabajando por sacar adelante un sitio en donde la gente a mí no me quiere. Ay, por fin se dio cuenta, ¿eh? Claro que me di cuenta, doña Lucía. Y también me di cuenta de que usted por fin logró lo que quería, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ay, señora, no se haga, usted sabe. A ver, niñita, cuidadito la manera con que me está llando, ¿eh? No me falte el respeto, yo estoy muy vieja para que me hable de esa manera, ¿oyó? Y yo también estoy muy viejo y cansado para que me traten de esa manera, para que me traten mal. Cuando lo único que he hecho es trabajar en beneficio de la comunidad. Ustedes no lo sintieron así y sentaron su voz de protesta, pues, yo no tengo ningún reparo en acceder a sus pretensiones. Hagan lo que quieran. Ay, pero qué discurso tan conmovedor. No mucho, bla, 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 pero al fin, ¿qué? Díganos algo claro, preciso y conciso. Va a renunciar sí o no. Fausto, sí, sí, no más, ¿qué? Sí, 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 voy a renunciar ya, renuncio, era lo que quería, ¿no? Aleluya, gracias a Dios. Feliz de justicia en el conjunto. un momento, un momento, usted no puede renunciar, don Manuel, necesitamos un administrador. Pues, esos hay muchos. No, no, pues, yo estoy de acuerdo con Yadira. ¿Eh? Ah, sí, Charito. Pues, sí, mi hijo, sí, sí, estoy de acuerdo con ella, ¿por qué? Porque si don Manuel renuncia y él se va, pues, ¿quién se va a encargar de este conjunto? A ver, ¿quién? Y yo estoy de acuerdo con la señora Rosario, nosotros necesitamos alguien que nos administre. A ver, aquí hay muchas cosas que hacer y alguien tiene que ocuparse de todo eso. Ay, calma, usted no se puede ir, necesitamos o no un administrador. Pues, es que candidatos es lo que hay. ¡Claro! ¡De sobra! A ver, quiero ver los candidatos, ¿quiénes son? Yo. Yo. ¿Qué? Yo. No, 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 yo, sí, no, yo un momento, usted no. ¿Y sabe por qué no? Porque la administradora de este conjunto residencial voy a ser yo. ¿Sí? ¿Sí? A mí realmente no me sorprendió para nada que doña Lucía se postulara. Es más, era de esperarse, pero ¿de un pausto? Sí, claro, esa sí fue una completa sorpresa, me imagino. Claro, desde que ese señor se fracturó la pierna, pues se había convertido en un enemigo para mí, pero de ahí a pensar en que se iba a postular, eso sí era nuevo. Seguramente lo hizo para no dejar que Lucía fuera la única aspirante al cargo, ¿no? No, Andrea, eso ya lo tenía pensado él, ya lo tenía en su cabeza. ¿Y usted por qué está tan seguro de eso, don Manuel? Mire, Sebastián, porque él no se tomó ni cinco segundos para postularse. Él y doña Lucía lo hicieron de forma simultánea, casi que instintivamente. No sé, no sé, la verdad. ¿En qué piensas, Sebastián? Pues, André, es que hay algo en todo esto que no me cuadra. ¿Y qué es? A ver, está bien que Lucía hiciera todo esto por dinero y ya lo sabemos, pero don Fausto... Mi amor, el administrador no es un moco pegado en la pared, ¿no, señora? ¿Y por qué me dice eso, mijo? Mi amor, ¿se ha dado cuenta que al administrador le abren la puerta cuando entra, cuando sale? Lo tratan con mucha amabilidad, claro, lo respetan y casi que con miedo lo saludan, porque aquí se hace lo que diga el administrador, ¿sí me entiende? Pues, pues no lo entiendo por qué me dice eso. Mi amor, mire, vamos a tener todo el poder que se nos dé la gana, entiéndame. Súper se va a dejar de ser la señora de la casa 45 y se va a convertir en la señora del administrador, como quien dice la primera dama del conjunto residencial, los farolitos. ¿Yo? ¿Y yo? ¿Yo la primera dama? Sí, señora, y no solamente eso. Mi amor, imagínese, ¿cómo le van a dejar los pisos a esas viejas del aseo y el jardinero le va a mantener ese jardín bien lindo? Se va a convertir en la envidia de todas estas viejas con cuecudas que viven aquí. Mijo, ¿y usted sí cree que eso sea posible? La van a tener que tratar con mucho respeto y admiración. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que les podemos hasta subir la cotica a la administración si no se portan bien con su merced. Pero, mi hijo, ¿y será que eso sí usted lo puede hacer? Ay, mi amor, colaro. El administrador hace lo que se le dé la gana. Claro, para eso somos el administrador y la primera dama del administrador. ¿Cómo la ve? Administradora, eso es lo que necesita nuestro conjunto residencial, una mujer. Ustedes me van a perdonar, caballeros, pero ya tuvimos suficiente de hombres. Ahora necesitamos una mujer porque por ustedes estamos como estamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, con el respeto que usted se merece, doña Lucía, yo pienso que hombre o mujer es lo de menos. Lo que necesitamos es alguien que ponga orden, ¿sí? Alguien que se haga cargo de lo concerniente a la comunidad. Alguien como... Como yo, mi hijita. ¿Quién más que yo? Que conozco cada una de las necesidades de nosotros. Por eso, por eso yo insistí para sacar al pícaro ese del Miguel. Perdón, Manuel, a mi parecer, don Manuel estaba haciendo las cosas bien. ¿Ah, sí? Sí, la gente se estaba educando con las basuras, las estaba sacando a la hora y en el horario que era y los días, ¿sí? También, por ejemplo, hemos tenido la mejor vigilancia en años y con respecto a lo de las mascotas, ay, florecita mija. Bueno, si usted no está de acuerdo con que yo me lance a la administración, está bien, se lo respeto, más no se lo comparto. ¿Sí? Porque, señores, ¿quién más que yo? Yo que he vivido tantos años en este conjunto, yo que conozco cada una de las necesidades, yo que voy a luchar por cada uno de los intereses de los habitantes de este conjunto residencial, los farolitos. Por eso, cuando ustedes me elijan a mí como administradora, lo primero que voy a hacer es bajarle la cuota a la administración que está por las nubes. Ay, no, no, un momento, un momento, usted no puede hacer eso, ¿cómo se le ocurre bajar la cuota? Ay, lo que no podemos permitir es que nos roben en nuestra propia casa, o ustedes me van a decir, esa cuota, esa cuota es un robo, ¿sí o no, señores? no, es un robo, Qué pena, pero un robo es lo que usted tiene que hacer si piensa bajar la cuota y seguirle pagando a la vigilancia y a los empleados del conjunto. Ay, a ver, mamita, la plata alcanza, alcanza, pero yo no sé qué es lo que está pasando con esta administración, porque eso sí, yo estoy segura, segura que el administrador se está embolsillando parte de la platica por debajo de cuerdas y aquí entre nosotros. por favor, doña Lucía, ¿qué está diciendo? ¿Usted está insinuando que don Manuel está robando? Ay, entonces, ¿por qué la plata no alcanza? ¿Por qué no alcanza? Ni siquiera han podido pagarme a mí. Ay, Dios, mi perrita, mi pupi. Ay, no, por favor, por favor, yo no puedo creer lo que usted está diciendo, señora. Es que más se demoró en salir ese comentario de la boca de esa señora que enrecarse por todo el conjunto. Las palabras de doña Lucía volaron tan rápido como el viento y la gente del conjunto estaba diciendo que yo no había renunciado. ¿Pero cómo así? ¿Eso no era cierto? Pues claro, estaban diciendo que a mí me habían echado. Pero eso no era verdad, don Manuel. No era verdad, pero tampoco era lo peor. ¿Cómo así? ¿Es que había algo peor que eso? Claro que sí, Andrea. La gente del conjunto estaba diciendo que a mí me habían echado, pero por ladrón. No, pero ellos no podían creer en simples hablandías, siendo que tú tenías toda la documentación necesaria para probar tu inocencia, ¿o no? ¿Y ustedes creen que la gente se toma el tiempo para ir a ver unos simples libros contables? No, 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 André. En eso don Manuel sí tiene toda la razón. Muchas personas no se interesan en conocer la contabilidad de los lugares donde habitan. Si a duras penas la gente va a pagar la cuota de la administración cada mes, mucho menos van a ir a tomarse la molestia para ver si yo me tomé una plata de esa o no. No, la gente prefiere creer en los comentarios malintencionados. Pero es que todo esto era una locura. Claro, ¿locura? Lo que se estaba presentando en ese momento, si no lo que venía. ¿Cómo así más? ¿Ustedes no se imaginan en lo que se convierte ese conjunto a partir del momento en que doña Lucía y don Fausto decidieron hacer la campaña? Eso ya no parecía un conjunto residencial, parecía un circo. Fausto, 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 Fausto. Porque yo ya me he dado cuenta que en este conjunto lo que hace falta es un poco de alegría. Yo les prometo que cuando sea el administrador les voy a armar una fiesta mensualmente, una viejo teca. ¡Fuera! No, 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 no. ¡Fuera! Ay, perdón, perdón, perdón. Pero si ustedes quieren ir al circo, pues paguen la boleta. ¡Fuera! 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 A ver, a ver, no sean ilusos. ¿Ustedes de dónde creen que salió la platica de esas bombitas y esas serpentinas? Un momento, señora. Pues de los bolsillos de ustedes, ¿sí? Eso no es regalo suyo. Eso no es cierto. Esto es apenas uno de los pequeños regalos que tengo para el conjunto y para todos los habitantes. ¡Sí! 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 ¡Ni siquiera es capaz de regalar un saludo! ¿Qué tal si no? Eso era en otras épocas, señora. Porque yo sí voy a velar por el bienestar de todas las personas del conjunto. Sí, 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 cómo no. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, señora! ¡Fauta! 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 Además que en mi gobierno cada cosa va a estar en su lugar. La basura va a estar en las canecas, no en los senderos peatonales como sucedía antes. ¡Sí! ¡Los vigilantes van a tener que estar cada uno en su puesto porque a mí no me temblará la mano el que no se encuentre ahí será despedido. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! Y lo más importante, el dinero va a estar en los bolsillos de cada uno de nosotros, no como en otras épocas, en el banco o en el bolsillo del administrador. ¡Ay, no, no puede ser! ¿Qué pasó, Yadira? Que don Fausto está cogiendo fuercita, no escucha la gritería que tienen allá en el parque. Pues si las propuestas que él tiene son buenas y benefician a la comunidad, bienvenidas. ¿Buenas? No, qué va. Se está proponiendo dejar a los vigilantes sin trabajo, eso no puede ser bueno, sí, don Manuel. Pues la gente tiene que tener su propio criterio, imposible que no escojan al mejor. ¿Imposible? Don Manuel, no hay nada imposible. O si no, mírese usted mismo. No lo apoyaron, lo escogieron, lo respaldaron y ahora vea, lo echan. Le dan la espalda y lo tratan hasta de ladrón. Eso sí es imposible. Así que a mí no se me hace ni cinco raro que terminen escogiendo al señor ese como el nuevo administrador del conjunto. ¿Ah, ya, Dios? Pues yo no sé. Yo los escucho allá todos como muy felices y gritando. Y lo más importante, en mi gobierno no volverán a haber minas quiebra patas por los prados. ¡Sí! ¿Cómo? Porque ya estamos cansados de que las mascotas dejen sus regalos por todos los parques. ¡Ajá! ¡Sí! ¿Hace ahí cómo piensa hacer eso? Pues haremos lo que haya que hacer. ¡Ah! Lo que quiere decir es que va a matar a todos los animalitos del conjunto, ¿no? ¡O me equivoco! Yo no he dicho eso. Sí, usted lo dijo. Usted me lo dijo a mí en mi propia cara cuando amenazó con matar a Pupi, a mi perrito. Y eso, eso lo dijo que lo iba a hacer con cada una de sus mascotas, que las iba a matar. ¿Ah? ¡Sentirosa! Mijo, mijo, diga algo, diga algo, porque esta señora lo está dejando como una chancla. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡A ver! ¡Asesino! ¡Sí! ¡A ver! ¡Compañeros! ¡Habitantes y vecinos! ¿Cómo se le dice a la persona que acaba con la vida de cualquier ser humano? ¡Asesino! 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 Era increíble. De un momento a otro esta señora había tomado tanta fuerza que hasta Doña Flor, una señora del conjunto que no se la pasaba ni con agua, terminó apoyando su campaña. Si acaso que era lo que estaba prometiendo. Cosas que no podía cumplir y que la ignorancia de la gente terminó apoyando. ¿Qué tipo de cosas, Don Manuel? Doña Lucía propuso que de quedar ella elegida, entonces las mascotas del conjunto podían hacer sus deposiciones donde quisieran. ¡Ay! ¿Y la gente apoyó eso? Bueno, tanto como eso no, pero pues el resto de la idea sí. ¿Y en qué consistía el resto de la idea? En que ya no iba a haber ni sanciones ni multas para los propietarios de las mascotas que no recogieran sus deposiciones y que eso lo debían hacer los aseadores del conjunto en los que se habían contratado para eso. ¡Ay, no! ¿Qué tal eso? Y eso no fue nada para lo que vino después. Es que yo me atrevería a decir que ese fue el punto en que fue definitivo para que Doña Lucía fuera nombrada como administradora del conjunto de los arbolitos. ¿Y cómo así? ¿Cuál punto? Bueno, en que la cuota de administración iba a ser bajada al mínimo. ¿Bajarla? Sí, ¿cómo les parece? Mal. Pues, yo no seré un experto en el tema, pero si bajaban la cuota de administración al mínimo, ¿cómo iban a hacer para cancelar todas las obligaciones del conjunto? Ajá. Sí, sí, capitán, yo lo entiendo. Sí. Capitán, capitán, permítame un momento, ¿sí? Permítame un momento, yo le pregunto a la señora administradora y ya le comento. Gracias. ¿Qué? Pero, ¿cuál? Ya, dígale, que no hay plata, que le pagamos el mes que viene, ya. Es que yo ya le dije. ¿Qué? ¿Entonces cuál es la pegadera a esa señora? ¿Ah? Es que le debemos dos meses de sueldo y no le hemos abonado nada a la empresa, además, él está diciendo que si nosotros hoy mismo por la tarde no le damos plata, que él da la orden que todo el mundo se vaya de las casetas de vigilancia. ¿Qué? Pero él no puede hacer eso. Ajá. ¿Legalmente? Sí puede, doña Lucía. ¡Qué vaina! ¡No! ¡No, no, no, no! Es que uno ya no puede jugar carticas tranquilo aquí en la oficina. Doña Lucía, ¿qué le digo al capitán? ¡Ay, ya, ya! Ya, ya, silencio, niña, que estoy pensando. No me chanclete de que me inundo. Sí, señora. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. ¿Sabe qué? Dígale que venga. Sí, que venga, que le vamos a pagar, que venga esta tarde. Pero, le digo que venga... A ver, niña, no entendió que sí, que venga. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos plata, doña Lucía. A ver, ya dirita, ¿cómo se llama lo que hay en el banco? Chichiguas. No, digo que no hay sino chichiguas nomás. A ver, ¿cómo así que chichiguas? ¿Cuántos que hay? Como 300 mil pesos y ya. ¿Nada más? Ay, no puede ser. Ay, entonces, ¿cómo me van a pagar el sueldo de este mes? ¿Cómo dice? No, 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 no. ¿Sabe qué? Dígale al capitán ese que se lleve a sus indios, sí, que se los lleve. Que nosotros no los necesitamos aquí en el conjunto. Ay, para lo que hacen, nos va mejor solitos. Sí, porque son unos buenos para nada. A ver, dígale, doña Lucía, ¿usted piensa dejar el conjunto sin vigilancia? ¿Cómo así que se está yendo la vigilancia? Así como lo oye, ¿por qué no vale el compromiso por usted mismo? Gloria, ¿usted quién le contó? José, el vigilante de la portería 1. Allá está empacando sus cositas y colgando el uniforme. ¿Y por qué? Pues porque es que la administración no les ha pagado y están cumpliendo órdenes. Eso se veía venir. Pero ni modo, será echarle doble, pasar a la puerta y trancar con la escoba. ¿Cómo así, don Manuel? ¿Usted no piensa hacer nada? ¿Yo? ¿Y qué puedo hacer? Pues sí, no sé, hablar con doña Lucía, hablar con la empresa de vigilancia, algo. Señora, yo soy el menos indicado para hacer eso. Claro que usted es el indicado. Usted administró este conjunto a la perfección. Doña Lucía, hágame el favor y me presta atención. A ver, a ver, a ver, a ver, niñita, bajándole el tonito, que más tranquilita nos entendemos. Sí, señora, lo que pasa es que yo voy a tomar la vocería por mis compañeros y por mí. Está bien, la escucho. Doña Lucía, mis compañeros y yo no estamos de acuerdo con lo que usted piensa hacer. Ay, pero es su favor. Es algo temporal. Ay, la comunidad se los va a agradecer. No, doña Lucía, entiéndanos, es que nosotros no somos vigilantes. Vea, yo soy secretaria. ¿A usted cómo se le ocurre que yo me voy a meter en una caseta a hacer un turno porque usted no le quiere pagar a la empresa de vigilancia? Están pintados, ¿no? Porque eso sí, para venir a cobrar el sueldo y la prima y hasta la ancheta de Navidad, ahí sí corren, ahí sí está el conjunto. Pero cuando el conjunto necesita de ustedes, ahí sí salen corriendo, sacan el... Cuidado con lo que usted va a decir, doña Lucía. Mucho cuidado, porque aquí en este conjunto no hay nadie más comprometido que nosotros, ¿cierto, muchachos? Sí, sí, se les nota bastante. Claro, claro que se nota. ¿Sabe por qué? Porque es que a nosotros también nos están debiendo dos meses de sueldo y así estamos viniendo a trabajar. Así que ahora no venga a salir con el cuento de que nosotros somos unos malagradecidos, porque aquí la única que ha recibido el sueldo puntualmente ha sido usted. Pues por supuesto, porque yo solita he trabajado. Sí, sí, aunque se rían, claro. A ver, ¿quién le está buscando soluciones a los problemas aquí? ¿Quién, quién? Desde que usted llegó a este conjunto no se ha solucionado ni un solo problema, doña Lucía. ¡Una, Betico, Yadira! Calmadita, ¿eh? A mí no me falte el respeto, porque aquí la única que tiene derecho a brindar soy yo. Y yo no les estoy pidiendo un favor, no, no, señores. ¡Es una orden! A ver, jóvenes, vamos, rapidito, a cubrir sus puestos en la portería, vamos. Un momento, conmigo no cuente, doña Lucía. Ah, perfecto. ¿No quiere trabajar, Yadira? Bien pueda, la puerta está abierta. Claro que sí, que esté muy bien. Permiso. ¿Y ustedes qué? A ver, a trabajar. ¡Ah! ¡Ah, no, pues! ¡Después no me vayan a rogar, sí! ¡Cuando estén sin trabajo, sin empleo y sin plata! ¡Auxilio! ¡Me robaron, vecinos! ¡Me robaron! ¡Hagan algo, por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Me robaron! ¡Me robaron, vecinos! ¿Dónde están? ¡Los heladores! ¡Me robaron! ¡Me dejaron en la calle, vecino! ¡Me robaron, vecinito! ¿Qué pasó, Fausto? ¡Me robaron, señora, me robaron! Se entraron a mi casa, me desocuparon la casa, ¿Y eso a qué horas pasó? Yo no sé a qué horas, pero me levanté y ya no había nada. Me dieron con una mano adelante y otra atrás, vecina. ¿Y dónde está, doña Lucía? Yo no sé, ojalá se la haya robado, que se la lleven bien lejos, donde no vuelva a venir por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo va a decir eso? ¡Ay, que me ayude! No diga eso, calle esos ojos. Pero por culpa de ella es que nos está pasando esto, señora, ¿no se da cuenta? Antes no pasaba nada, ¿ah? Ahora se roban las bicicletas, se atracan los niños, aquí no se entraba ni una mosca abrandando ladrones, como Pedro por su casa. ¡Ayúdenme, vecinos! ¡Cámenes, vamos! Don Pablo, cálmese, ¿cómo está doña Rosario? Pobrecita, mi señora, ya llorando encima del piso, fue lo único que nos dejaron. todo por culpa de esa vieja. ¿Dónde está la vieja Lucía? ¿Dónde están? No, pues en la casa o en la administración. Vamos a la administradora, vamos. Vengan, a ver. No, es que esta vaina, ¿no? Esto aquí parece que no hubiera... ¡Ay, pero qué bonito durmiendo, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Pues que mientras usted estaba ahí badeando, se entraron los ladrones a mi casa y me robaron. ¿Ah, sí? No, y no me diga. Ah, ¿no me cree? Ay, ya, 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 deja el escándalo, que aquí el único ladrón es Manuel y ya se fue. Ya, señora, eso se lo inventó usted. Don Manuel hacía mucho por la comunidad, en cambio a usted... ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? Precisamente usted fue la peor pesadilla que le pudo haber pasado a este conjunto residencial. ¡Usted! ¡Ah! Un momentico, un momentico. A mí no me falta el respeto. Vamos a ver, señora, no le faltó al respeto hasta el día que me pague. ¿Qué? ¿Pagarle quién? Que me pague el robo que me hicieron, ¿o yo? Ay, 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 no, pero ¿cuál robo? ¿De qué? Yo a usted no le voy a pagar nada. Pues vamos a ver qué le dice al juez cuando vea la denuncia que le voy a poner por nada menos que por complicidad, ¿o yo? ¿Qué? ¿Cómplice de qué? De robo, señora, de robo. ¿Cierto que sí? Sí, sí, sí. Así que les desocuparon por completo esa casa, no les dejaron ni en qué sentarse. Pobre gente. Las consecuencias de haber tomado una mala decisión. Todos se dejaron llevar por la emoción de ahorrarse algunos pesitos en la cuota de administración y ahí estaban las consecuencias. Y lo que decía don Fausto era cierto, ¿él sí podía demandar a doña Lucía? Sí, claro, Andrea, porque doña Lucía era la representante legal del conjunto y uno de sus deberes era, pues, responder por la seguridad y la vigilancia de la comunidad. Obvio, y jurídicamente como representante legal ella tenía que asumir cualquier demanda que recayera sobre el conjunto. Claro que sí, y responder y además pagar lo que dictaminará el juez. Mejor dicho, el panorama de Lucía no era el más alentador. Exactamente. Y el robo en la casa de don Fausto no era lo peor que le esperaba a doña Lucía ese día. ¡Lárguese! ¡Entregue el puesto y váyase! No, no. Sí, no. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no me voy de aquí! ¿Por qué? ¡Si yo soy la administradora de este conjunto! ¡Valiente administradora, señora! ¡Gracias a usted amanecí con mi casa desocupada! Sí, y los jardines están llenos de basura. Ah, y eso sin contar los malos olores que hay por todo el conjunto. ¡Ay, a qué! ¡Huele a jardín! Sí, claro. Por favor, señora, tenga un poco de vergüenza y entregué su puesto por Dios. ¿Es que no se da cuenta que nadie aquí la quiere a usted? A mí me eligió el pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Así que aquí estoy y aquí me quedo. ¡Ay, ¿a quién le copió esa frase, señora? Parece que Dios se manifestó otra vez porque nadie la quiere ver acá. Mire, señor, si usted quiere quedarse con la administración, perfecto bien pueda, siga. ¡Ay, a ver, si es tan fácil, ¿no? Porque yo sé, yo sé que todos ustedes van a volver aquí arrepentidos de haber elegido cuando administrador a usted, señor. Señora, está muy equivocada, ¿o yo? No, 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 yo no me equivoco, yo sé, yo sé que todos van a volver aquí arrepentidos por haberlo elegido a usted. Señora, ahí es donde está equivocada porque yo nunca he dicho que voy a ser el administrador de nada. ¿Ah, no, mijo? No. ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿Cómo así? Pues sí, señora, si algo he aprendido en estos seis meses es que aquí solamente hay una persona que es capaz de organizar todo el conjunto. Además, tiene la vocación de servir a la comunidad. Ah, sí, a ver, ¿quién? Don Manuel, yo sé que la única persona que puede hacer que el conjunto vuelva a ser lo que antes fue es usted. Perdóname, don Fausto, no quiero ofenderlo, pero ¿no era usted mismo el que decía todo lo contrario hace unos meses? Sí, don Manuel, me equivoqué. ¿Perdón? Don Manuel, así como yo tuve el valor de gritarle a todo pulmón, de acusarlo aquí, hoy delante de todas estas personas también quiero decirle que me disculpe, me equivoqué. Usted fue un excelente administrador, don Manuel. Ay, no sea lambón. Señora, ¿usted por qué no se calla? Escucha a ver si aprende algo. Sí, don Manuel, perdónenos, pero vuelva a ser el administrador de este conjunto, por favor. Don Manuel, anteriormente hubo problemas, pero estoy seguro que fueron por nosotros mismos, fue culpa de nosotros, Sí, sí, claro que sí, fue por nuestra intolerancia. Sí, por el respeto. Por falta de solidaridad. Por falta de convivencia, don Manuel. Y por la cochinada de uno que otro, ¿no? Ay, ve este qué tal. Don Manuel, ¿qué dice? ¿Vuelve a ser el administrador? Vamos, don Manuel, sí, diga que sí. ¿Aceptaste? Bueno, la verdad, yo no sabía qué decirle a toda esa gente. ¿Cómo así, Manuel? ¿Por qué? ¿Se quería hacer rogar o qué? No, no era por eso. Entonces, ¿por qué era? Lo que pasa es que ese conjunto estaba patas arriba. Precisamente una razón más para volver a trabajar en pro de toda la comunidad, de todos sus vecinos, don Manuel, ellos te estaban pidiendo a gritos. Pues sí, eso fue lo que me hizo aceptar. Ay, qué bien, entonces sí aceptaste. Con una que otra condición, claro. ¡Andre! ¡Andre! Bueno, primero que todo tenemos que restablecer el valor de la mensualidad de la administración. Ay, no, pues, no acaba de recibir el cargo y ya empezó a robar a la gente. Doña Lucía, lo que pasa es que ese dinero lo necesitamos para pagar las deudas. Don Manuel, por eso usted no se preocupe. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto, señores? Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso me alegra mucho y hay una última cosa que quiero pedirles. Ay, no, ¿y ahora con qué va a salir el señor? Necesitamos reintegrar a todo el personal, a todos los colaboradores del conjunto, a las aseadoras, a los toderos y también a Yadira. Pero por supuesto, don Manuel, cuente con eso a ojos cerrados, es que ni siquiera tiene por qué decirlo, ¿verdad? Ay, no. Gracias, doña Rosario. Yadirita, claro, como el señor administrador no puede trabajar sin ella, por supuesto, es que ellos deben tener ahí su chancuco, ¿no? Van sacando atajada. Señora, ¿usted por qué no se calla? Deje de estar haciendo mal los comentarios a toda hora. Si está aburrida acá, ¿por qué no vende su rancho y se va? ¿Qué? ¿Ahí sí? Claro. Váyase, váyase. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! No, no, bueno, 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 está bien, me voy, pero porque yo quiero, no porque usted me lo diga. Déjenos en paz. ¡Doña Lucía! Venga, levántese. ¿Qué le tiene? ¿Qué le pasó? ¿Doña Lucía? ¡Doña Lucía, por favor! ¡Ah, te ha dado cuenta! ¡Ay, cajete, por Dios! ¿Por qué? ¡Que su perro levante la pata de cualquier lado! ¡Ahora sí sabe lo que es bueno! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ahora sí sabe lo que es bueno! ¡Ah! 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 ¡Ah!